El señor Yesid venía con una infección pulmonar hace tres meses, una dificultad para respirar, así llegó, ahora el señor lo tomó, fue ministrado y está respirando bien. ¿Cómo es tu nombre, varón? Yesid Huitrago Sánchez. ¿Qué pasó contigo? Lo que pasa es que me habían hospitalizado hace tres meses por una tuberculosis no pasiva, botando sangre. No podía respirar bien. No podía respirar bien. ¿Y ahora qué pasó? Estoy bien, gracias al señor. Aleluya. Señor te ha sanado, levanta tus manos. Tómalo, 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 señor. Tómalo, tómalo, reciba fuego. Tómalo, 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 tómal ¡Gracias!